En defensa de la comunidad de vida, ¿dónde está el frente? Bienvenido. Gracias. Bueno, me llamo Grian Cutanda, soy de Extinction Rebellion España y soy también investigador académico vinculado con la Universidad de Granada y fundador de una ONG española llamada Proyecto Avalon. En primer lugar quiero dar las gracias al Senado y la Legislatura de Mendoza por ofrecernos este marco para hacer este foro tan necesario. Gracias a la senadora provincial Andrea Blandini por su invitación institucional, gracias a Juanjo Coscarelli por haberme invitado personalmente a este foro y a toda la gente que estáis trabajando para que esto sea una realidad, todos los que habéis estado trabajando y estáis trabajando en este momento. Pido disculpas en primer lugar por mi aspecto, porque bueno, tengo los ojos como globos, las heridas en la frente, he estado pasando esta semana un herpes que me ha afectado a un ojo y pido disculpas también por las deficiencias que pueda tener mi presentación, pero no he podido prepararla como hubiera deseado por estar enfermo. Permítanme que comience leyendo un fragmento de la Carta de la Tierra en cuyo preámbulo dice En torno a este fin es imperativo que nosotros, los pueblos de la Tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones futuras. Para quien no la conozca, la Carta de la Tierra es el documento de principios y valores más inclusivo y culturalmente diverso en su construcción de toda la historia humana. Y no solo eso, es un documento de ley blanda que sin duda es aún más necesario que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en estos momentos de crisis sistémica global que comenzamos a enfrentar. La Carta de la Tierra establece como segundo principio cuidar la comunidad de la vida con entendimiento, compasión y amor. ¿Dónde encontrar un documento de ley blanda internacional donde se hable de compasión, de amor y también de belleza? La belleza de la Tierra. Sin embargo, posiblemente una de las claves de la Carta de la Tierra sea ese concepto de comunidad de vida. ¿Por qué? Porque como dice el profesor Alfonso Fernández Ferrería, profesor de Educación para la Paz de la Universidad de Granada, quien dirigió mi tesis doctoral, el propio concepto de comunidad de vida lleva en su esencia un cambio de visión del mundo. Precisamente en el campo de las ciencias de la educación y las ciencias sociales, muchas académicas tenemos, por cierto, que nuestra civilización sólo podrá convertirse en una civilización justa, social y ecológicamente a través de un cambio en la visión del mundo colectivo de la humanidad. Un cambio que nos lleve desde una visión del mundo antropocéntrica a otra ecocéntrica. Desde el mecanicismo al organicismo. Desde el paradigma científico newtoniano-cartesiano hasta el paradigma científico sistémico-complejo. ¿Qué significa, por tanto, defender o cuidar de la comunidad de vida? Significa, en primer lugar y por encima de todo, un cambio de nuestra visión del mundo, en nuestra manera de ver la realidad. Dejar de vernos como la especie suprema en este planeta para vernos como un hilo más de la comunidad de vida planetaria. Sólo con eso comenzaríamos a cuidar más de los ecosistemas, de la vida toda, de todo cuanto nos rodea. Curiosamente, esa es una visión del mundo que determinadas culturas en el planeta no tendrán grandes esfuerzos en realizar. Me refiero a las culturas originarias de América. Una de las más poderosas evidencias que hallé en mi investigación sobre la relación entre visión del mundo y relatos tradicionales, mitos, leyendas, cuentos, es que los relatos de las culturas originarias de América son los que más componentes sistémico-complejos tienen de todas las culturas del planeta. Y esto con gran diferencia. El motivo de este pensamiento sistémico-complejo natural entre las culturas indígenas de América se hallaría, creo yo, en que supieron mantener por más tiempo su unión con la tierra, con la naturaleza. Una maestra sistémica por donde se mire. En resumen, las culturas originarias de América son posiblemente las más necesarias actualmente, no solo en la defensa de los ecosistemas naturales de América, sino también en la transmisión de una visión del mundo sin la cual la humanidad estará condenada a la extinción. Pero esto me saca de mi faceta de académico e investigador y me lleva a mi faceta de activista. Después de todo lo dicho, no parece una coincidencia que los pueblos originarios de América no solo se hallen en la primera línea de lucha, en la defensa de la comunidad de vida y de la tierra, sino que sean también los más expuestos a la distopía neoliberal de los mercados. Sin embargo, para ser justos, y llegado el momento de hacer números, no nos limitemos solo a los pueblos originarios de América, pues todos los activistas medioambientales en América Latina están sufriendo los horrores de una civilización adoradora del dios dinero y mentalmente enferma de codicia. Según el estudio de Global Witness de 2019, de las 164 activistas ambientales asesinadas en el mundo en 2018, 51% eran de América Latina. La mayoría fueron asesinadas en su lucha contra la megaminería y proyectos extractivos, como el fracking, aunque ya se decía en el informe que estaba aumentando el número de víctimas entre los defensores, las defensoras del agua. Según un artículo aparecido en la revista académica Natural Sustainability, un artículo publicado por Budd, Lambic, Menton y Renwick en el año 2019, entre 2002 y 2017 se duplicaron los asesinatos de activistas medioambientales. Del total de asesinatos, 1.558 en todo el mundo, el 75%, es decir, 1.171, tuvieron lugar en América Latina. Y de ellos el 30% eran indígenas. Cuando según los censos oficiales elaborados entre 2000 y 2008, el porcentaje de población indígena en América Latina es del 6,01%. El 6,01% son indígenas en América Latina. Sin embargo, un 30% de los asesinados en su defensa del medioambiente eran indígenas en este lapso de tiempo. Como señala Natalie Budd, de la Universidad de Queensland en Australia, principal autora de este estudio, la fuerte demanda de recursos naturales combinada con un débil estado de derecho convierte a Latinoamérica en una de las peores regiones del mundo en este tema. Según Budd, en el pasado, al no haber institucionalidad democrática durante las dictaduras de la región, la legalidad de instituciones eran permisivas con la extracción de recursos naturales. Por ello, no eran necesarios los asesinatos o amedrentamientos, ya que la explotación se daba en el marco legal del momento, cuando los ejércitos eran los garantes del orden. Pero todo esto cambió con la caída de las dictaduras. Y en este momento, la situación es que Latinoamérica no solo tiene un gran porcentaje de los recursos naturales del planeta, sino también la mayor concentración de comunidades indígenas. La mayor concentración de comunidades indígenas. Esta es una de las razones por las que creo que América Latina es el futuro de la humanidad. Una de ellas. Así pues, quiero preguntar al movimiento medioambiental mundial, ¿dónde está el principal frente de la lucha por la Tierra en nuestro planeta? Esta sería la gran pregunta. ¿Dónde está el principal frente de la lucha? ¿Dónde está el principal frente en la defensa de la comunidad de vida? En la defensa de la visión del mundo que nos puede salvar a toda la humanidad? Mi respuesta es, evidentemente, que ese frente está en América Latina. Y principalmente, en el apoyo a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas. Y podemos regresar a la Carta de la Tierra para encontrarnos también aquí con una defensa a ultranza de los pueblos indígenas. Pues el principio 12 de la Carta establece defender el derecho de todos sin discriminación a un entorno natural y social que apoye la dignidad humana, la salud física y el bienestar espiritual, con especial atención a los derechos de los pueblos indígenas y las minorías. Y también dice afirmar el derecho de los pueblos indígenas a su espiritualidad, conocimientos, tierras y recursos y a sus prácticas vinculadas a un modo de vida sostenible. Bien, cuando me pidieron participar en este foro me comentaban que, bueno, que dijéramos cuál era nuestro compromiso, que hiciéramos explícitos nuestros compromisos. ¿Cuál es mi compromiso? Aquí dejo de leer, dejo de leer porque aquí creo que hay que hablar más desde el corazón. Como activista, yo soy ADN Extinction Rebellion, indudablemente. Soy uno de los que puso en marcha Extinction Rebellion en España, instigador de Extinction Rebellion en México y, bueno, también estuve de enlace con América Latina en Extinction Rebellion internacional. Soy ADN Extinction Rebellion. Creo que en Europa hemos hecho un gran trabajo, pero como acabo de señalar, me doy cuenta de que el frente no está en Europa. El frente duro no está precisamente en Europa. Cuando ya mi hermano en la lucha, Esteban Servat, que hablará después de mí, me pidió un vídeo de apoyo a la lucha de Mendoza por el agua y contra el fracking, ya dije que, bueno, en Europa estábamos haciendo activismo de salón. Comparado con lo que está ocurriendo en América, en Europa estábamos haciendo activismo de salón. Nuestro papel, en definitiva, decía yo en este vídeo, es presionar en Europa a gobiernos y corporaciones y vigilar desde Europa para que no asesinen activistas. Ese vídeo se hizo viral. Empezaron a llegar a darme peticiones de nuevos vídeos, de casos verdaderamente angustiosos, dolorosos e indignantes, muy indignantes. Me llegó, por ejemplo, un correo de, bueno, un mensaje a través de las redes. Y yo, Adrián, sí, perdón. Un minuto para ponerla. Sí, me llegó un mensaje de Cefe Ñanculaf, mapuche de Río Colorado, pidiendo ayuda por los problemas que puede provocar por tezuelo del viento. Me pidieron ayuda también Silvia Yanquetru y Javier Wenelaf, ambos de sangre tehuelche, por el gran problema de la megaminería en Chubut. Pidieron ayuda desde San Juan también por el desastre de la megaminería. Pidió ayuda a Max Piyaca de la etnia Wari en Perú por los problemas de los lavados de la megaminería en el río Rimac que lleva agua a Lima. También pidieron ayuda por los huichis del Chaco, cuyos niños están muriendo de hambre. Y, cómo no, tenemos que seguir apoyando a Mendoza en su lucha por el agua y contra el fracking. En especial, quiero referirme a mis compañeras de Extinction Rebellion Mendoza y en especial a Fernanda Herrera que también se ha visto perseguida por su activismo. Es aquí donde se ha de mi compromiso más allá incluso de Extinction Rebellion. Mi compromiso es intentar que Europa mire hacia América Latina. Intentar que desde Europa los activistas, el movimiento medioambiental europeo, miremos hacia América Latina. Intentar que no sigan asesinando activistas. Y simplemente deciros que aguantéis duro, por favor, activistas medioambientales de América Latina, aguantad todo lo que podáis. Vamos a intentar desde Europa, mucha gente de distintos países, vamos a intentar desde Europa hacer la presión sobre vuestros gobiernos, sobre nuestros gobiernos, sobre las corporaciones europeas y norteamericanas para intentar que nos traten tan mal y que podamos conseguir el objetivo de defender la comunidad de vida. Gracias. Muchas gracias a vos, Adrián, por tu intervención. Ahora, y... y... Gracias.